¿La otra bolsa? Perfecto. ¿Quién es? Ah, Fernando González. Muy amoroso, te lo juro que muy simpático, muy preocupado por los deportistas, los tenistas en silla de ruedas. Y de hecho, en una competencia en los Juegos Parapanamericanos del 2015 en Toronto, él fue nuestro entrenador. Grande, Fernando González. Vamos al cuarto cojín. El chino Río. Mira, su bebé jovencito. Tuve una clínica de tenis con él y él fue súper amoroso conmigo y me dijo que era admirable para él que yo jugara tenis porque él había tenido mucho dolor en su columna y por eso él se había retirado. Y yo, teniendo discapacidad y además un dolor crónico, me había puesto a jugar tenis y encontraba que eso de verdad había que destacarlo. Conversación de campeona a campeona. ¿Y cuál fue tu mejor ranking? 11 del mundo. ¿11 del mundo? Verla a ella competir con ese nivel de estrella es fantástico. Mi regalo. Para ti. Muchas gracias. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, pero aquí necesitamos un enchufe. Oh, aquí hay una lámpara. Allá tenemos. Ay, a ver, enchufémosla para ver cómo se ve. ¡Oh! ¡Qué lindo! Ahí para que la gente vea dice, mi papá estaba ahí conmigo. Mira, fue el momento más difícil de mi vida junto al momento más importante de mi carrera de guardia. Fue complicado, pero a la vez muy mágico. Me estaba preparando para ir al mundial de atletismo. Al mismo tiempo, mi papá, antes de saber que mi primer mundial de paraatletismo era en Dubái, llevaba, no sé, un montón de tiempo diciendo, hoy, yo lo único que quiero es conocer Dubái, quiero ir para allá, quiero ir para allá. Él tenía 71 años. A los 40 y algo años fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Entonces yo le decía, no puedes ir, son muchas horas de vuelo, fíjate acá, yo te mando fotos, videos, te hablo. Y bueno, llego a Dubái y me doy cuenta que tengo un montón de mensajes en el teléfono. Me tuvieron que contar que le bajó la presión y no lo soporto. Bueno, y falleció ese día. Entonces, fue súper chocante, muy doloroso y un par de horas después de saber la noticia estuve compitiendo. Llego con mucha pena, pero una vez que entro al estadio como que me siento como con otra energía y lanzo la jabalina y hago mi mejor marca y fue récord chileno. Terminé y me puse a llorar porque dije, salí acá conmigo. Fue buena decisión el haberme quedado. Ay, te aseguro que no estuviste sola en ese lanzamiento. Yo entraba a la pieza, a mi pieza en el hotel y me derrumbaba y salía a entrenar y tenía la energía y antes de competir en la bala me tocó presenciar online el funeral. Fue súper difícil pero yo quería estar presente de alguna manera. Sabía que lo que estaba haciendo era lo que él siempre me hubiera pedido hacer y me toca competir en la bala que era mi especialidad. Entré al estadio y sentí como una sensación aquí y dije, estáis conmigo. Lanzo esa bala y no me da muy bien y le digo, ya vos papá, ya vos, hagámoslo ahora. Echó una ayudadita. Sí vos, ya si podemos. Y ahí en el segundo lanzamiento era récord mundial. Oh, oye, salud, salud por ti, por tu papá. ¿Tú qué sentiste cuando ves, empiezas ahí? Nada, pues me puse a llorar. Y los jueces juraban que yo lloraba por el récord mundial. No sabían que yo lloraba de emoción de saber que mi papá estaba conmigo y que todo eso fue como un momento súper mágico. Y de ahí en adelante se la he arreglado para mandarme puras cosas buenas. Es tremenda la capacidad que tiene ella para convertir un minuto tan doloroso, tan importante en la vida como el impulso que le hacía falta para ser campeona mundial. Salud por la Fran, por nuestra campeona mundial. Y récord mundial también está vigente. Récord mundial y campeona mundial. Pasemos un saltito a la mesa. Vamos a la mesa. Y llegó esto encima. ¡Mucha suerte, Francisca! Y como un balazo nos vamos a disfrutar del fondo este pollo mundial al oro. ¡Ah, llegaron los platos! ¡Sí! ¡Ay, qué rico se ve eso! ¡Me da el mismo que es! ¡Oh! Oye, descubrimos otro detallito de la mesa. Esto también tiene que ver con las olimpiadas. ¿Tú has ido a los olímpicos como tenista? Sí, a dos juegos. En Londres y en Río. Y ahora es la primera vez que iría como lanzadora de balas. ¿Y a qué es? Pollo. Se le ponen todas estas verduras que es cebolla, champiñón, zanahoria y el ingrediente secreto y chileno es chancaca. Y está acompañado por una lasaña de papa. El plato de fondo estaba muy bueno. El pollo estaba exquisito. No me acuerdo con qué estaba acompañado pero estaba muy rico. El plato de fondo estaba muy rico. Se parecía mucho a un plato francés que se llama Cocovin y tenía este toque agridulce. Muy rico. A mí me encantan las cosas agridulces. Está demasiado rico. Estaba exquisito. Muy rico, muy sabroso y la lasaña era espectacular. Rica, rica. ¿Y tú de chica practicaste deporte? Sí, o sea, de chica me gustaba. En el colegio hacía el deporte que había. Tuve como un par de problemas en el cuello entonces no podía hacer como gimnasio por un tiempo. Siempre con el pichito puche, el deporte no me desarrollé más allá o nunca supe qué elegir. Al final he estudiado hotelería, fui a hacer la práctica fuera de Chile. Estaba en Puerto Rico en una de las Islas Vírgenes que anuncian que hay un huracán y yo estaba ahí y dije se me volvió a proteger una parte después va a haber mucha pérdida material, voy y vuelvo y en ese voy y vuelvo que uno no se imagina que te puede pasar algo. Me caí por una quebrada un barranco en el fondo me arrastré varios metros y ahí me lesioné la columna y me arrastré a un lugar donde quedé protegida y un día y medio después ¿Un día y medio entonces? Sí, es que tenía que pasar el huracán entonces ahí ya me encontraron me dieron el primer auxilio entre todo yo estuve no sé como cinco años entre todos desde que me accidenté con la cantidad de operaciones con rehabilitación ¿Y durante ese tiempo tú pensabas que iba a pasar que te ibas a recuperar? Lo que nunca dejé de pensar es que no iba a ser para siempre sino que de alguna manera yo iba a salir adelante ¿Cuándo te dicen a ti que no vas a volver a caminar? No, es que lo mío no fue como así tan repentino fui súper porfiada porque porque me rehabilité y caminé pero pero yo quedé con un problema que es dolor crónico entonces yo trataba de de ir contra mi lesión no, si puedo, si puedo, si puedo y me estaba destruyendo por sanidad mental por calidad de vida dije no, pues no puedo seguir destruyéndome por tratar de desplazarme y así fui como ya asumiendo en realidad que una discapacidad y bueno y me iba acostumbrando adaptando a cada cosa y no hay nada que que sienta que tampoco puedo hacer puedo hacer todo de una manera adaptada Francisca es una inspiradora innata uno espera que alguien se derrumbe que alguien se vaya al suelo con una noticia así también súper especial esta noche porque una de las cosas que más me frustraron fue que a mí me gustaba cocinar y ya no iba a poder cocinar con la misma agilidad de la misma manera y en casi 20 años nunca me invitaba a comer a una persona y decirle yo te preparo el aperitivo el fondo el postre y ahora lo hice yo fíjate que escuchándote no puedo evitar hacer una reflexión cuando me llegó la invitación estaban los nombres de todos empecé a googlear a ver a quienes eran y me da vergüenza decir que nombres como el tuyo no estén en la retina de nosotros los chilenos porque mujeres como tú deberán ser mucho más conocidas que otros tantos nombres que aparecen más rápido más seguido en la prensa es un honor estar sentada en tu mesa eres una mujer profundamente resiliente valiente como ninguna además preciosa y cocinas rico así que salud por ti odio salud mal oye sabéis que yo me sumo a este brindis Francisca una mujer de oro que